La alcaldesa de Jerez de los Caballeros, Virginia Borrallo, y el presidente de la Asamblea Local de Cruz Roja, Manuel Borrachero, han firmado esta semana un acuerdo por el cual se comprometen ambas instituciones a desarrollar acciones para la promoción y defensa de los derechos humanos en el marco del proyecto Exploremos las Fronteras en Busca de los Derechos Humanos, que está llevando a cabo la mencionada organización humanitaria en Extremadura con la financiación de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Así lo dio a conocer el concejal de Bienestar Social, David Trejo, presente en este acto junto a la técnica de cooperación internacional Ana Pavón. El proyecto al que nos sumamos tiene como nombre Exploremos las Fronteras en Busca de los Derechos Humanos. Es un proyecto de iniciativa en educación al desarrollo. Pretende convertir las fronteras en los puntos de encuentro para el diálogo, poniendo en valor la diversidad cultural y dar a conocer parte de la realidad de las personas migrantes en todo el mundo. Este ayuntamiento se ha comprometido en la puesta en marcha de diferentes tipos de actividades y talleres de sensibilización destinadas a la población en general. Algunas de estas actividades son un taller de cocina tradicional de distintos continentes, mesas de experiencia y un cineforum. La primera actividad que se llevará a cabo será el taller de cocina. En dicho taller contaremos con la colaboración de los aprendices que llevan ya varios meses formándose y que de alguna manera también les va a ayudar a su formación dual, siempre acompañado por el voluntariado de Cruz Roja Española local. Dicho taller, aún por confirmar fechas, se realizará en el centro ocupacional de nuestra ciudad, donde todas aquellas personas interesadas podrán acercarse para degustar algunos de los platos tradicionales de los distintos continentes. También quiero informar a toda la población en general que desde el viernes todos y todas podremos participar rellenando unos cuestionarios que se expondrán a través de las redes sociales Facebook y Twitter de este ayuntamiento y de igual forma para aquellos y aquellas que no dispongan de redes sociales podrán participar en dichas encuestas a pie de calle con un grupo de voluntarios y voluntarias a nivel local. Se encontrarán en distintas zonas de nuestra ciudad para que todos y todas tengamos dicha oportunidad. A lo largo de esta semana se irán informando de la fecha en las distintas actividades y talleres y de igual modo la fecha en la que los voluntarios y voluntarias estarán a pie de calle para realizar este tipo de encuestas de este gran y bonito proyecto de cooperación internacional. Para finalizar agradecer la involucración de nuestra asamblea local de Cruz Roja Española al frente como presidente a don Manuel Borrachero y dar las gracias a los técnicos en cooperación internacional por la gran pasión y el gran trabajo que realizan diariamente intentando siempre de construir una sociedad más justa y igualitaria para todos y todas. La alcaldesa destacó la ilusión con la que el ayuntamiento de Jerez de los Caballeros se suma a esta iniciativa. Y lo que yo quiero transmitir es la ilusión con la que este ayuntamiento pues acoge este proyecto. Es verdad que teníamos ya ganas de ser partícipes en estos grandes proyectos que hace Cruz Roja y pensamos que es el momento idóneo en el que tenemos que sensibilizarnos, tenemos que concienciarnos y por supuesto y como no puede ser de otra manera tenemos que partir de la educación para cambiar esos conceptos quizás erróneos que tiene alguna parte de la población. Vamos a intentar mostrarles en vivo y en directo en qué consiste, cómo viven, cuáles son sus costumbres y sobre todo dejar muy claro que somos todos iguales y que todo el mundo se merece una oportunidad. Así que bueno, simplemente manifestar mi satisfacción por hacer realidad este proyecto que hoy aquí firmamos. Por su parte el presidente de la Asamblea Local de Cruz Roja animó a la ciudadanía a participar de la acción de este proyecto. Sí, sí, desde aquí queremos invitar a todo el mundo que participe en las actividades que se organizen. Ya en breve, como ha dicho David, lo pondremos por las redes sociales y por los medios locales de cuándo se van a realizar este tipo de talleres y estoy muy satisfecho que Jerez se haya acogido a esta iniciativa dentro de los 19 pueblos que ya se han acogido. También Oliva de la Frontera y Valencia del Montbuey han mostrado su predisposición a acogerse también a este proyecto que en breve también firmaremos este tipo de acuerdo para hacer estos mismos talleres y estas actividades en esas poblaciones.